La Autológica es una empresa dedicada al software que nace en 1994 con un producto para un cliente específico que fue Yondir Argentina. Yondir y nuestra empresa trabajó en conjunto para crear una especie de software, pero que era un servicio además, era un software para que el concesionario Yondir pudiera trabajar en forma más eficiente, pero además incluía toda la comunicación con fábrica para envío de pedidos, para recibir listas de precios, reclamos de garantía, cosas así. Esto hoy parece algo sencillo, pero en el momento que empezamos no había casi, recién empezaba internet, no había email. Nuestro producto, que se llama un Dealer Management System o un DMS, la jerga internacional para el segmento de software en el que estamos, no es un enlatado porque es un sistema bastante grande que se configura especialmente para cada concesionario, para cada cliente. Nosotros trabajamos muy fuerte en el sector de maquinaria agrícola y de construcción y ahora desde hace 6 años estamos muy fuertes en la industria automotriz. Cada industria es un poco diferente, el producto se adapta especialmente para cada industria y además cada concesionario y cada cliente tiene particularidades de cómo lleva a su negocio. Lo ajustamos, lo capacitamos y lo dejamos funcionando. El software nuestro lo que hace es tratar, por un lado hace todo lo que hace cualquier software de gestión comercial, el cliente, el concesionario puede facturar, puede llevar a la contabilidad, eso es lo básico y lo podría hacer con cualquier sistema. Lo que trae un Dealer Management System o un DMS a la mesa es algo que es mucho más avanzado y es lo principal que la fábrica y que los concesionarios están buscando. Un software especialmente diseñado como el nuestro le permite detectar dónde tiene falencia, dónde puede mejorar y cómo puede hacer para llevar mejor su negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!